Pues esta carrera se trata de una carrera solidaria que se propuso por el maestro Gabriel de Educación Física que tuvo la idea de hacer algo solidario porque en Navidad, como se hacen diversos actos solidarios, como una fecha solidaria, propuso al centro hacer un acto solidario que tuviera que ver con esas características y pues se proponió hacer una carrera y pues nosotros, Gabriel, también propuso que nosotros, los alumnos de sexto, pues organizáramos nosotros la carrera porque se iba a quedar como más bonito y pues sería como una de las primeras veces que se hace. El modo de inscripción que sería donando ropa o alimento. El día sería el día 20 y el horario de inscripción empezaría a las 9 y aproximadamente saldría a las 9. Sí, varios representantes de sexto, todos representantes de cada curso de sexto, fuimos a una reunión que tuvimos con el concejal de deporte, Antonio José Caja, para comentarle nuestra idea de hacer la carrera y cómo lo que necesitábamos y las características de la carrera. Bueno, nosotros íbamos ya con la idea de que teníamos que rellenar muchísimas instancias para pedir servicios a protección civil, a la policía, etc. Pero no fue así, tuvimos que rellenar una instancia en la que ya no lo pedíamos todo porque el concejal de deporte se comprometió con nosotros a darnos, a llamar a los servicios a protección civil, a la policía, a Cruz Roja y todo lo que necesitábamos. Y también nos dijo que él, como ese tema no lo tenía que llevar porque es de deporte, como es la carrera, la realiza un colegio, ese tema también está involucrada la concejala de educación, Mariola. Este año en el colegio, como ya os habréis dado cuenta, estamos dando el proyecto de la región de Murcia. En el área de educación física hemos tenido que trabajar a varios deportistas murcianos importantes. Y como la marcha que vamos a organizar es en bici, pues hemos elegido a un paisano de aquí del pueblo, como es Pablo Aitor Bernal. El ciclista alameño es especializado en ciclismo al aire libre y en ciclismo en pista cubierta. Pablo, junto al equipo español de ciclismo en pista, fueron a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y quedaron en sexta posición. En 2010 fue campeón de la Copa del Mundo y en esta misma carrera ha quedado dos veces en quinta posición. También ha sido ocho veces campeón de España y tiene el récord de España de persecución por equipos. Y la verdad es que los alumnos están muy orgullosos de que un deportista como es Pablo Aitor pueda encabezar nuestra marcha. Vamos a tener que organizarnos en grupos y organizar cada uno las diferentes partes que tenemos que hacer. Unos se pondrán para repartir las pulseras, otros para organizar, para ver si tienen las diferentes partes de las bicis, si tienen protecciones, cascos y también para la inscripción. A cambio del donativo vamos a dar una pulsera. Decidimos dar una pulsera en vez de un dorsal porque al fin y al cabo un dorsal se tira y no sirve para nada. Sin embargo, nosotros queríamos que fuese algo que quedara de recuerdo, en este caso las pulseras. Para apagar las pulseras nos hacía falta la colaboración de patrocinadores. Nosotros nos encargamos de ir por Comercios del Pueblo en busca de su ayuda y aquí hay varios patrocinadores en el cartel. Dar las gracias a todos porque sin su ayuda esto no sería posible. También tenemos que añadir que contamos con la colaboración del Ciruelo, empresa que no está en el cartel porque nos pusimos en contacto más tarde con ellos, porque nos enteramos de que colaboraban en actos solidarios, etc. Y aunque dicha empresa no esté en el cartel, ha querido colaborar con esta marcha aportando fruta, ya que es un alimento fresco, saludable y que se sienta bien después de una marcha en bici. También tengo que añadir que hemos comprado sobre unas 300 pulseras aproximadamente y algunas sorpresas más. Porque para nosotros sería todo un reto llegar a tener 300 participantes. Disculparnos si faltan pulseras, contando las fechas en las que estamos, hay comuniones y el buen tiempo anima a que las familias pasen el fin de semana en la playa. También hemos preparado una actividad para que todas las clases del colegio se enteren de quién es Pablo Aitor Bernal, nuestro ciclista alameño. Y hemos preparado técnicas para adaptarse a cada nivel de clase. Y queremos dar las gracias a los medios de comunicación porque sin su ayuda no habríamos podido transmitir la información a familias y a niños de fuera del colegio. Y que esperamos el 20 de mayo a las 10.